Amigos de La Bandeja TV, nos encontramos en el Brownstone de Paris Sonoyers y donde la congresista Keiko Fujimori acaba de dar una rueda de prensa. Acompáñenos. Amigos de La Bandeja TV, nos encontramos con uno de los organizadores del evento, Norberto Curitomay. Bienvenido a La Bandeja TV. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Cuéntanos sobre el evento de hoy. Sí, bueno, el evento de hoy es para recobar fondos y que podamos ayudar a las personas que están en Perú necesitando en este clima tan malo que está en Perú y podamos llegar con algo de ayuda. Y esperemos que podamos hacerlo y creo que sí. ¿Quién lleva los fondos de acá, Perú? El señor David Wong, que es el presidente de la fundación. ¿Y allá él se da el trabajo de dar los fondos a los que necesitan o hay una agencia, una compañía, una organización? No, definitivamente el señor David Wong puede darle más detalles sobre las formas como se va a hacer llegar la ayuda. Él es el encargado y él es el presidente. Y creo que él es el que puede darle más información a su respecto. Cuéntanos un poquito sobre la visita de Keiko Fujimori. Bueno, yo creo que es una visita bastante importante para toda la comunidad peruana ya que ellos se han desprendido de su posición de tener cupos para el puesto de congresistas en el Perú. Nos están dando la posibilidad de que los peruanos en el exterior podamos tener una o dos congresistas. Lo cual es un desprendimiento muy generoso de parte de ella ya que está en una posición muy avanzada, está como candidata favorita a la presidencia y eso importa mucho para nosotros, que podamos tener por lo menos uno o dos congresistas que representen los intereses de los peruanos en el exterior del Congreso peruano. Antes de dejarte, si hay más personas que quieren ayudar a esta causa, ¿en dónde podrían hacerlo? Definitivamente, debería comunicarse con el señor David Wong. El teléfono está en las tarjetas y le agradecemos que cualquiera persona que desea ayudar a nuestro compatriota que está en este frío esperando ayuda, lo puedan hacer directamente o si no a través de cualquier organización que está trabajando en esta causa. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, gracias. Amigos de La Bandeja TV, nos encontramos con David Wong. Bienvenido a La Bandeja TV. Yo creo que nosotros habíamos conversado anteriormente. Este, es una, su institución, lo he visto por internet, no, este, creo yo de que, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Geraldine. Yo creo que hablé con usted, usted me llamó en una oportunidad por un caso extra, pero, bueno, hablando de la organización, como la había mencionado anteriormente, es una organización sin fin de lucro que estamos en trámite para el 501-C3. Entonces, creo yo de que esta organización está diseñada para ayudar a la educación de los jóvenes con potenciales a la libertad de prensa, oral y escrita, y soportar especialmente a los que tienen desventaja económica. Este evento va a ser íntegramente, el 100%, para ayudar a comprar trazadas para el friaje que existe en estos momentos en el sur. Ahora, espero que la congresista Fujimori nos ayude y esté presente en la entrega, pero nuestro comité organizativo va a ir a llevarlo directamente, sin ninguna otra institución de por medio. Nosotros propiamente vamos a llevarlo, cada miembro de nuestra organización va con su propio peculio. Esa es una de las normas que tenemos, que todos los recaudados y donaciones que recibimos para la Peruvian Hub and Relief Organization va 100% a la ayuda, a los gastos administrativos y los gastos de viaje, etcétera, etcétera. Los directores cubren sus propios gastos, sea de estadía, pasaje, etcétera. No, esa es nuestra objetiva y eso nos da la oportunidad de poder ayudar más a los que necesitan en el Perú. Para la gente que quiera ayudar a esta causa, ¿con quién tienen que hablar? Bueno, tienen mi teléfono, tienen que mandar un cheque o money order a Peruvian Hub and Organization y nosotros vamos a remitirle los balances a todos los donantes y cómo fue empleado y darle esa información. También quiero mencionar que las organizaciones sin fines de lucro con el código 501-C3 están controladas por el Fiscal General. Quiere decir que la oportunidad que tenemos nosotros es demostrar que íntegramente todas las donaciones van allá. Al ser controladas por el Fiscal General nosotros y por el Interregional Service tenemos la oportunidad de demostrar a ellos paso a paso los gastos y a dónde van. Esa es la obligación que tenemos. Muchas gracias por su tiempo. De nada. Es un gusto estar con ustedes y acuérdense que por accidente yo vi por internet y excelente, excelente. Me gusta bastante. Mucho gusto. Los amigos de La Bandeja nos encontramos con el congresista Caro Raffo. Bienvenido a La Bandeja TV. Bueno, muchísimas gracias y gracias por estar aquí esta noche. Maravillosa. De reencuentro de muchos peruanos. Estamos muy contentos. El recibimiento ha sido muy caluroso y encantado de estar acá de verdad. Cuéntenos, ¿qué crees sobre el evento de hoy? Bueno, Peruvian Hub and Relief Organization es una organización de peruanos que ha tenido la gentileza de invitar a Keiko en esta primera cena de gala. Es una cena benéfica. El objetivo no es político. Keiko colabora, viene y ellos hacen esta cena para recabar fondos, para llevarle abrigo a los damnificados del friaje en el Perú. Y bueno, estamos aquí colaborando con Keiko. Ha habido un lleno total. Esto ha sobrepasado las expectativas. Y no solo lleno total de gente, sino de cariño, de entusiasmo. Y es algo que nos motiva muchísimo, ¿no? ¿Cuáles son sus futuros proyectos? Bueno, nosotros Keiko ha traído una promesa muy concreta a los peruanos de aquí de la zona. Durante mucho tiempo se ha trabajado y se ha pedido el distrito electoral de los peruanos en el extranjero. Nosotros como grupo político lo hemos promovido, pero al final el APRA quitó el cuerpo y no se tuvo los votos porque es una reforma que requiere una cantidad de votos muy alta. Frente a esa situación, lo que nosotros estamos haciendo concretamente y el anuncio que ha hecho Keiko es que vamos a sacar cupos de Lima para dárselos a los peruanos en el extranjero. Porque los votos de los peruanos en el extranjero cuentan por el distrito electoral de Lima. Entonces, ¿por qué no pueden ser electos por el distrito electoral de Lima? Ahí no hay necesidad de ninguna reforma y yo creo que entre los peruanos en el extranjero lograr un candidato que obtenga 50.000 votos, por ejemplo, es algo muy fácil. De aquí de Patterson podría salir un congresista fujimorista. Así que creo que Keiko ha traído esa buena noticia, es algo muy concreto y es nuestra propuesta para todos los peruanos aquí en Patterson. Antes de dejarte ahí, Carlos, ¿qué es el mensaje que le quiero decir a toda la comunidad peruana que te está viendo ahora? Bueno, nosotros hemos vivido momentos muy difíciles después del año 2000. Hemos sobrevivido a todo tipo de ataques. Keiko ha sufrido la persecución más infame de toda la historia. Se quedó en el Perú, enfrentó todos los juicios en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Congreso. Le abrieron huecos en el patio de su casa buscando túneles para encontrar lingotes de oro. Ha sido algo bárbaro realmente. Pero Keiko está de pie, está fuerte y está pidiendo la oportunidad a todos los peruanos de volver a dirigir el país para hacer lo que hizo su padre. Para potenciar el lado bueno del fujimorismo, las obras, el progreso, el desarrollo, la pacificación. Y por supuesto para dejar atrás los errores que pudieran haberse cometido. Keiko es una persona joven, con mucha energía, con mucha capacidad, mujer. Así que creo que lo que podríamos pedirle a los peruanos de esta zona es que le den la oportunidad de iniciar una segunda ola de reformas. La primera ya la tuvimos en la década del 90 y ahora creo que falta complementar ese trabajo. El país ya no tiene terrorismo. El país está en una situación económica mejor. Y creo que una mujer como Keiko Fujimori puede ayudar a construir un Perú sin desigualdades, como lo dijo hoy día, que no sean ya dos Perús, uno que progresa y otro que sigue abandonado, sino que sea uno solo que sale para adelante. Es la oportunidad que les pedimos y esperamos contar con todo su apoyo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí.